En este video voy a resolver el siguiente ejercicio de un circuito en paralelo. Vemos que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. ¿Por qué? Porque ambas patas de las resistencias están conectadas. Por lo cual vamos a resolver el siguiente circuito. Vemos que hay una fuente de alimentación de corriente directa de 10 voltios. Entonces, vamos a tomar el sentido convencional de la corriente que dice que la corriente sale por el polo positivo. Aquí vemos que en este nodo, una vez que la corriente pasa por aquí, se va a dividir en dos caminos. Hacia la resistencia de 5 ohms y hacia la resistencia de 15 ohms. Por lo cual aquí se me está pidiendo que calculemos la corriente I1, es decir, la corriente a la resistencia de 5 ohms. Y sub 2, la corriente a la resistencia de 15 ohms. Se me pide la caída de tensión, bueno, el V1, la diferencia de potencial en cada una de estas resistencias. Y la resistencia equivalente, la cual es la resistencia total del circuito. Primero voy a obtener la resistencia total del circuito, o resistencia equivalente. RT es igual a... Aquí no vamos a sumar la resistencia directamente, no la vamos a sumar 15 más 5, porque es un circuito en paralelo. Ambas resistencias están en paralelo. Por lo cual, para tener la resistencia total, es de la siguiente manera. 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Es decir, R1 es 5 ohms y R2 son 15 ohms. Por lo cual va a quedar de la siguiente manera. 1 entre 5 más 1 entre 15. Podemos hacerlo con la calculadora, no sé si se alcanza a ver. 1, aquí está el símbolo, entre, y ponemos 5 más 1 entre 15, me da 4 quinceavos y lo volteamos. Quedaría 15 entre 4, 3.75 ohms. O también lo podemos hacer de la siguiente manera. Si un día no tienen una calculadora, pues nada más vamos, en los denominadores vamos a obtener el número más grande en el cual quepan los dos. Exactamente. Y ese es el 15. Si se dan cuenta, el 5 cabe en el 15 tres veces. Y el 15 cabe en el 15 una vez. Por lo cual va a quedar de la siguiente manera. Vamos a obtener el 15 y va a multiplicar a cada fracción. Por un quinto más 15 por un quinceavo. 15 entre 5 es 3. Entonces va a quedar así. RTS igual a 15 entre 5 es 3 y multiplica por el numerador, eso es 3. 15 entre 15 es 1. Y multiplica por 1 por el numerador, eso es 1. Y dejamos a ese número que habíamos obtenido de los dos denominadores. El divisor. Y es 15. Ya volteamos. 3 más 1 es 4. 4. Eso es igual a 4 entre 15. Y volteamos. 15 entre 4. Y me va a dar lo mismo. 3.75 ohms. Una vez que yo obtuve la resistencia total del circuito, voy a obtener la corriente total del circuito. Y eso es con la ley de ohm. Corriente es igual a V entre R. Eso es igual a, el voltaje son 10 voltios. Entre la resistencia que es 3.75 ohms. Eso es 2.66, lo voy a redondear a 2.67 amperes. Y es igual a 2.67 amperes. Una vez que ya obtuve esto, voy a obtener V1, perdón. Y sub 1 y Y sub 2. Y sub 1 es la corriente que circula por esta resistencia. Y sub 2 es la que circula por esta, perdón. Aquí les llamé que I sub 1 es la que circula por esta resistencia. Y sub 2 es la que circula por esta. Y lo voy a hacer con la ley de ohm. En el ejercicio anterior, una vez que ya tengo la corriente total del circuito, voy a obtener I sub 1, que es la corriente que circula por 5 ohms. Y sub 2, que es la corriente que circula por la resistencia de 15 ohms. En un circuito en paralelo a la corriente, en cada uno de los elementos, se divide. Y aquí vimos que se dividió en este nodo, el cual voy a llamar nodo A. Aquí se dividió la corriente. Y lo voy a hacer con la ley de ohm, con la misma fórmula que utilicé ahorita, V entre R. Más que voy a poner I sub 1 es igual a V, que son 10 voltios, entre la resistencia de 5 ohms. Esta resistencia no es la total. Entonces I sub 1 me da 2 amperes. Luego, I sub 2, lo mismo, 10 voltios, entre 15 ohms. I sub 2 es igual a 0.66 amperes. Entonces, lo voy a redondear a 0.67 amperes. Y aquí compruebo que I total es la suma de I sub 1 más I sub 2. Por lo tanto, I total es igual a 2 amperes más 0.67 amperes. I total me da 2.67 amperes. Aquí estoy comprobando que la corriente total que me dio inicialmente es la suma de las dos corrientes en las cuales se dividió en el nodo. Ahora, queda lo más fácil que es V1 y V2 y esto es fácil. Se puede deducir nada más por simple razonamiento. Como el circuito está en paralelo, el voltaje es el mismo de la fuente. V1, por lo tanto, es igual a 10 voltios y V2 es igual a 10 voltios. Y este circuito ha quedado resuelto.